Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí a través del canal de YouTube. Bienvenidos, hoy estamos nada más y nada menos que en el mercado Zona 30. Aquí a través de la Goyetiza le queremos llevar a todos ustedes un lugar donde estudiantes, un lugar donde familias vienen a comprar un pantalón, vienen a comprar por ahí algún celular, vienen a comprar algún accesorio, vienen a ver qué se puedan llevar. Así que vamos a recorrer los pasillos del mercado Zona 30, a saludar por supuesto también a los jóvenes estudiantes que van saliendo de las escuelas o se las están pinteando, te la pinteaste tú, compadre, va. A ver, ven para acá, mijo, ven para acá. A ver, ¿cómo te llamas? Ven, mijo, también, ¿cómo te llamas? Martín. ¿De dónde eres tú, Martín? De aquí, de los Mochis. De los Mochis, ¿y dónde estudias? Aquí en la 71. En la 71. Oye, pero dicen que hay puro cholo, ¿no? Sí, güey. ¿Tú eres cholo? ¿Tú, pero tiras barrio también o qué? Más o menos. ¿Cuál es la placa ahí de tu barrio? Nada. No tiene, a ver, una placa acá de cholo. ¿Tú eres el bueno entonces ahí o qué? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Y quiénes te acompañan, compadre? ¿Eh? ¿Quiénes te acompañan? Mi compañita Kevin. Ah, ¿tú eres el Kevin, brother? Ese eres mi Kevin. ¿Qué onda, Kevin? ¿Estás con él en el salón o qué? ¿Estás con él en el salón? ¿Y te vienes hasta acá a tirar el rol, a sorrear plebitas, compadre? ¿Qué año estás ahorita? Eh, segundo. ¿Segundo año de qué? ¿Secundaria? Oye, ahora los hacen más chiquitos los plebitas, compadre. ¿Va? ¿Los hacen más chiquitos? Fíjense. Oye, ¿y cómo van? Sacan dieces, nueves, ochos, qué rollo. Si me enseñan la boleta que traen mínimo dos dieces, les regalo cien pesos. Dos dieces que traigan por ahí en alguna calificación o algo. ¿Ya empezó los exámenes ahorita, no? ¿Ya están haciendo los exámenes? Mira, compadre. A ver, ¿quiénes son buenos por las matemáticas? ¿Tú? A ver, ¿quién trae por ahí que traigan unos dos dieces que traigan? ¿A poco sí? A ver, vamos a ver, compadre, si trae. Si me enseña dos dieces, le voy a regalar cien pesos, compadre. A ver. Pero, a ver, compadre, ¿cómo te llamas? Diego. Diego, a ver, Diego, ¿dónde dice que le sacaste un diez? ¿Pero no dice calificación, compadre? No, pero por revisar, así desde a por un diez. Oye, pero como que es bueno para las matemáticas, Mr. Lee, mira. ¿De a poco sí le entiendes las matemáticas, compadre? Si te llevo ahorita una multiplicación, eres bueno, ¿te sabes las tablas? Sí, la anoto, sí. A ver, ¿te sabes cuál tabla? ¿Te sabes? Te lo pones fácil. Tú eliges una tabla y te voy a preguntar ahí, salteado, unos tres preguntas. O de la que sea. A ver, ¿seis por cuatro? Eh, veinticuatro. Dale. ¿Seis por seis? Eh, seis por seis. Treinta y seis. Ándale, le vamos a dar chance, ¿no? Vamos a ver, a ver, otra. ¿Siete por nueve? Eh, sesenta y tres. Dice, una difícil, Mr. Lee, ¿cuál le preguntamos? A ver, ¿cuál le preguntamos, Fleger? La de la once. No, pues nos está la de la once, mi amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Reina. La reina, la de la once está pidiendo. A ver, compadre, pasame la billetera. Se le vamos a regalar cien pesos. ¿Cómo te llamas, dijiste, compadre? Diego. A mi compadre Diego, a ver. A ver, vamos a regalar cien bolas acá, mi compadre Diego. Regáleme a mí también. Yo también quiero. Gracias. Nomás porque se supo las tablas, eh. Aquí andamos en el mercado. Ey, váyanse a estudiar. ¿Ya salieron o qué? Ya salimos. ¿Segura? Sí. ¿A poco? ¿A qué hora estudiaron? A ver, ¿a qué hora fue en la escuela ahora? A las siete de la mañana. A las siete de la mañana. De siete a doce van, o dos y media. Doce, cuarenta. Ah, perfecto. Leve, sigue le echando muchas ganas, ¿sale? Puesto a saludarlos. Vamos a ir a recorrer por acá unos pasillos. Broder, felicidades, eh. Sigue le echando ganas, mi hijo. La Goyetiza se llama, La Goyetiza. En YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. En YouTube, ahí lo siguen. Al rato, al rato en la tarde lo vamos a subir, ¿sale? Sí, de aquí. Me llamo Gabo, mucho gusto. Broder, vamos. Saludos. Vamos a seguir recorriendo el mercado. Zona 30, por ahí nos quedan como cinco billetes de a veinte. Los vamos a regalar y vamos a ver qué mecánicas hacemos por ahí. ¡Vámonos! Amigo, algo de lo típico que por aquí en el mercado Zona 30 no puede faltar son las tradicionales. Los tradicionales locales, puntos de venta, gastronómicos que existen en la ciudad. Y nos encontramos con unos buenos amigos de Churros, Sánchez Cota. Y que si quieres de este lado, brother, grábale, me voy a meter como siempre hasta la cocina, como bien nos gusta meternos. Aquí nos encontramos con nuestros amigos que lo voy a dejar que se presenten solos, por supuesto. ¿Con quién tenemos el gustazo de verdad? Cuenta saludarlos. Ricardo Sánchez Sanguiano. Y por acá nuestra amiga... Guadalupe Cota. Ricardo y nuestra amiga Lupita Guadalupe Cota, que ya, ¿cuántos años ya con esta noble labor de la venta de churros, donitas, que hayamos tenido el placer de venir a grabar en otras ocasiones, el preparado, ¿no? Desde el almazado hasta echarlo por acá en lo que viene siendo la olla llena de aceite. Y en el momento que lo endulzan y en cuanto sale, pues, qué delicia comerlo, ¿no? ¿Cuántos años ya? En el centro duramos 39 años y aquí ya vamos a cumplir 7 años que el gobierno nos trajo para acá. El 25 de noviembre cumplimos 7 años aquí ya. Ok, ok, perfecto. Así que, pues, invitar a la gente, ¿no, mi Ricardo? Para que cuando vengan, que bajen el camión o que vengan acá a este lado del sector centro, que vengan de alguna otra comunidad, ya sea del lado de acá de Ligera de Zaragoza, de Ahome, de por acá de San Miguel, a la gente que viene de Juan José Ríos, de Guasabi, del Fuerte, de Choy, de Topolobampo, pues, que se vengan a los churros, ¿no? Que se vengan a comer ricas donas. ¿Y qué más ofrece aquí al público? Solo son churros azucarados y rellenos. Tenemos 7 sabores. Todos están muy ricos. Calidad, higiene. En los rellenos tenemos sabores cajeta, fresa, chocolate, vainilla, lechera, nutella y capuchino. Y los tradicionales azucarados, que a la gente, pues, le gustan mucho los azucarados y hay personas que optan por los rellenos porque les gusta lo dulce. Claro, claro. Y ahorita tenemos las donas. Perfecto. Las donas solamente es un tiempo. Cuando hay tiempo de hacerse, cuando hace mucha calor, hay tiempo de hacerse porque la venta de churro está baja. Ya que empieza la venta de churro ya más fuerte, ya no hay tiempo de hacer donas. Perfecto. Y el tiempo de frío, pues, ni se diga, ¿no? ¿Y el champurradito, el tiempo de frío, no aplica lo que? Pues, aquí tenemos compañeros en el mercado que hay champurrado. Hay este atol de pinol, que es muy tradicional aquí en los mochis. Este, chocolate, creo que también venden aquí unos compañeros. Y aquí hay de todo en el mercado. ¿De todo un poquito? De todo un poquito. Pues, ahí están, amigos, para cuando vengan al mercado, visiten por acá a nuestro amigo Ricardo, nuestra amiga Guadalupe Cota, en churro Sánchez Cota. Una tradición, ya aquí la sube de los mochis. Así que, si se quieren endulzar un poquito ustedes el alma, pues, vénganse aquí al mercado Zona 30, sobre la Zaragoza. Aquí están, en puro un fredito donde está la par de camiones, ¿no, amiga Guadalupe? Muy bien, aquí estamos, para que vengan y nos visiten, con mucho gusto los vamos a atender. Muchas gracias, y si dicen que vienen por parte del Gabo de la Goyetiza, lo van a recibir por ahí, alguna cortesía, por supuesto, como siempre, atiende a todos sus clientes, ¿no? Sí, sí, vengan de parte de nuestro compañero, amigo el Gabo, y aquí nosotros les vamos a dar un piloncito. Eso, hombre, muchísimas gracias, mi amiga Guadalupe Cota. Amigo Ricardo, bueno, pues, vamos a seguir por acá, estamos grabando un video especial, pues, para que la gente conozca más todavía y presumirlo, pues, por todo el mundo, el tradicional ya, el mercado Zona 30, que reúne, pues, a muchos lugares emblemáticos de la ciudad, como son ustedes, con mucha tradición, que se les reubicó en este punto hace siete años ya, ¿no? Así que, normalmente antes, para recalcar un poquito y hacer énfasis en eso y un paréntesis, antes estaban distribuidos por diferentes puntos de la ciudad, que el Indio Cebado, que los tacos fulanitos, que los tacos de birria tal, que la... Entonces, hay lotes, el vuelo, entonces, estaban prácticamente sobre la parte de la banqueta de todo el centro, ¿no? Entonces, para el año 2000, ¿qué fue? ¿2017? 2016. 2016 se reubicaron aquí en el mercado Zona 30, que es sobre la Zaragoza, esquina con cuál es la calle? Cuauhtémoc. Con Cuauhtémoc, aquí está el mercado Zona 30. Callejón Tenochtitlan. Estamos sobre Zaragoza, entre Cuauhtémoc y Callejón Tenochtitlan. Y antes estábamos en Obregón y Guillermo Prieto, frente a Telas Parisina. Ok, perfecto. Ok. Bueno, pues, ahí está, señoras y señores, la invitación. Nosotros, pues, continuamos por acá, por este recorrido especial, que no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a estar por ahí llevándoles algunas imágenes especiales para todos nuestros amigos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Un agradecimiento. Con permiso, buenita tarde. Amigos, continuamos en este recorrido especial, donde puedan poder ustedes conocer un poco más del mercado Zona 30, un lugar ya emblemático, donde lo mencionamos hace un momento, donde se han reubicado, pues, muchos emprendedores, lugares tradicionales, que ya conocemos los que vivimos aquí en Mochis, pues, desde muy chavos, ¿no? Que el Lago del Indio Cevado, que los elotes del Michael Güero, taquitos del Chavo, bueno, infinidad de negocios hoy han sido reubicados en esta Zona 30, ya tienen alrededor de 7 años que se abrió por acá desde 2016, y pueden encontrar ropa, pueden encontrar accesorios, pueden encontrar comida, pueden encontrar un gran sinfín de productos para dama, para caballero, lentes, gorras, de todo un poco, donde podemos estar haciendo un recorrido y, pues, ustedes pueden venir. Por ejemplo, acá, mira, Mr. Lee, tenemos venta de ropa para las niñas. Gracias. Vemos más para niñas, princesas. ¿Cómo se llaman ustedes, señoras? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo va el negocio? Estamos haciendo ahorita un video especial para la Zona 30, para que la gente, pues, también conozca, venga, y también pueda encontrar productos de calidad. Vemos que ustedes especialmente venden para niñas, ¿no? Sí, todo para niñas vendemos. Ok, perfecto. ¿Y qué más es lo que más pide la gente cuando vienen con usted? Pues, de todo se venden. Ya pasó la rachita de la ropa del 16 de septiembre, que vendemos productos de todo. Ok, perfecto. Ya se van cambiando, ¿no? Las fechas que viene ya diciembre, o los eventos en las escuelas que hacen de pastorelas y todo eso, una hora que venga diciembre y todo eso. O, bueno, viene lo revolucionario, en noviembre. Pero no, en noviembre no vendemos pan. ¿No le apuesta por ahí? No, no. Ok, perfecto. Así que, ¿cómo se llama su negocio para que la gente venga también, no? Novedades Anita. Novedades Anita, para que vengan, para que por acá, a nuestra amiga que me dijo, ¿cómo se llamaba? Sandraluz Chaparro. A nuestra amiga Sandraluz, para que vengan, le hagan consumo, y pues también hay trajes de princesas, hay trajecitos bermuditas, hay playeritas, vestiditos, de todo un poco, ¿no? Así es, de todo un poco. Eso, hombre, pues ahí está, para que se vengan para acá, y por supuesto, pues adquieran a buen precio, ¿no? El principal es eso, ¿no? Buen precio. Ahorita tenemos muchas ofertas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como por ejemplo? Pues, todo esto que está acá. Si yo me traigo 500 pesos, tengo una niña, ¿me puedo llevar un trajecito completo con 500 pesos o me sobra? Hasta dos se puede llevar. ¿En serio? Ahí está, amigo, o sea, con 500 pesos hasta dos trajecitos completos para sus niñas, para sus sobrinas, para la nieta, para quien guste regalarle. ¿Desde qué edad a qué edad? Pues tenemos de la talla 2 hasta la 12. De la 12 a la 12. Perfecto. Desde niños chiquitos de un año hasta primarias, ¿no? Más o menos. Sí. Perfecto. 10, 12 años. Ok, bueno, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día, ¿eh? Está fuerte el calor, ¿verdad? Una agüita, una agüita. Oye, Mr. Lee, fíjate que también hasta comida, como le decía, mira, hasta chicharrones, chicharroncitos. Aquí con nuestro amigo chicharrones de res, el güero. Amigo güero, ¿cómo anda? Fíjense que ya me... Sí, aquí con el teléfono, aquí agarrado. Se me hace que anda con la morra usted platicando, ¿verdad? No me saqueado con la morra. Ya lo ventanía, hombre. Amigo güero, fíjense que ya hace un par de meses nos habían invitado, nos habían señalado aquí su negocio para venir a grabarlo. No lo encontré en esa ocasión. Ah, pues muy bienvenido. Qué bueno que ya llegó. Aquí estamos para servirle. Amigo güero, pues este... Chicharroncitos tradicionales. Ah, de res. De res, de res, de asientos y manteca. ¿De dónde viene la receta? Pues ya hace mucho tiempo ya de los padres. ¿Ah, sí? Sí. Pero, por ejemplo, de aquí de los mochis o... Sí, de aquí de mochis ya, de aquí de mochis. ¿Y todos los días lo prepara o...? Todos los días, en la madrugada. Se levanta temprano, entonces. Tempranito, tempranito. Un cafecito de talega, unos huevitos rancheros. Ya se acabaron de dos tiempos. Ah, no, no, híjole, hombre. Ya no hay mujeres de esas ya. Híjole. Hombre, por favor, señoras, traten bien al marido, nuevas esposas, jóvenes, aprendan a cocinar, hombre. A nosotros nos gusta que nos consientan para rendir en el día, ¿va, compagüero? Así es, así es, para estar altivo. Eso, hombre. Aquí vengase con mi compagüero, también en el mercado zona 30. Vende por lo que quieran, el chicharroncito. Así es, de lo que quieran, de lo que gusten llevar. De 15, 20, 30, 50, 100 y 200 y lo que quieran. Hasta la tina le vendemos. Eso, hombre, eso es importante. Y veamos aquí, mantequita de puerco, asientitos para las gorditas, para los taquitos. No, hombre, qué chulada, ¿eh? Así es. ¿Cómo anda la venta ahorita, compagüero? Está un poco flojón, pero aquí estamos, al pie del cañón. Está tranquilón, hombre. Vénganse. Vénganse acá para que ponen unos ricos chicharroncitos y se preparen, ya sea en el desayuno, la comida, una cena, unos chicharroncitos con verdurita. ¿Qué anda haciendo? O una taquita. ¡Uy, qué chulada! Así es, bro. Qué ricura. Compagüero, muchas gracias. Igualmente. Ahí nos estamos viendo. Vénganse, ¿qué local es? L6. Local 6. Aquí atrasito de los churros Sánchez. Ándele. Ahí estamos, compagüero. Sale, vale. Muchas gracias. Amigos, pues mira, aquí estamos recorriendo el mercado Zona 30. Los invitamos para que vengan, lo que ocupen, lo que ustedes estén buscando, lo van a encontrar lo más importante. De buena calidad, una excelente atención, así como con mi compagüero. Y además un buen precio. Así que continuamos en este recorrido aquí por el mercado Zona 30, la ciudad de Los Mochis. Amigos, disfrutando el rico calorcito que estamos. Yo digo que como unos 45 grados a sombra, unos 50 grados a sol, con un calor humano, apapachador y por supuesto contentos y felices de saludar a muchos amigos, de saludar a tanta gente trabajadora, a tanta gente que por supuesto día con día le echa todos los hilos y todas las ganas. Hoy desde el mercado Zona 30 les saludo con gusto a través de nuestro canal de La Goyetiza. Pues en esto que apenas estamos bautizando como el rol, como para salir a mostrarles a todos ustedes pues lo que sucede en nuestro entorno, en su ciudad, en nuestra ciudad, en nuestro lugar donde nos gusta ir pues a reactivarnos, ya sea hacer ejercicio, ya sea ir a conocer algún punto recreativo. Pues bueno, vamos a estar por supuesto llevándoles a todos ustedes este tipo de contenido semana a semana aquí a través del canal de La Goyetiza. Muchísimas gracias, los invitamos para que se suscriban, los invitamos para que todos ustedes nos brinden su apoyo, nos compartan, nos recomienden porque entre más nos apoyen pues también vamos a poder nosotros ayudar a más gente, ¿no? Así que invítanos también donde queden que vayamos, ahí vamos a estar, vienen muchas sorpresas. Gracias a Bambalinas, a mi buen amigo también, colega Mr. Lee y su servidor Gabriel Félix Delgabo. Esto fue La Goyetiza, aquí dando el rol por la ciudad de Los Mochis en el mercado Zona 30. Así que saludos cordiales y nos vemos en un próximo video.